Ahora seguimos con más información y les cuento que DirecTV y su plataforma de streaming DGO llegaron al metaverso a través de un desarrollo elaborado junto a Globant, una empresa nativa digital enfocada en reintentar negocios a través de soluciones tecnológicas innovadoras. Gracias a esto, un grupo de influencers de América Latina pudo vivir a través de un avatar la nueva experiencia inmersiva con lentes de realidad virtual. En medio de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en una primera etapa, fue abierta para invitados en salas de 50 personas a la vez, para que puedan interactuar, conocerse y dialogar. La experiencia se podrá vivir también en un FanFest el 10 de diciembre en Colombia.